Hay alerta en Cartagena por mortandad de peces en el lago artificial del proyecto Serena del Mar. Cardique inspeccionó el lugar y se tomó muestras para verificar las causas de las muertes. En la diligencia de inspección estuvo presente el director de Cardique, Ángel Obashi Hernández, y otros funcionarios de dicha corporación.